Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas, inclemente invierno en el país, esta vez la capital de la república sufrió los estragos. 11 emergencias se registraron debido a las fuertes lluvias y granizada en el centro y sur de Quito. Hola, Diana. Hola, amigos, buenas noches. Un hombre fue arrastrado por el agua lluvia que se acumuló en el sector de la Plaza del Teatro. Empezamos con el invierno destructor. Un río en pleno centro histórico de Quito. Un hombre que es arrastrado por la fuerte corriente sucedió en las calles Manaví y Guayaquil. Una imagen increíble que se produjo luego de una hora de intensa lluvia sobre la capital. Un agente metropolitano interviene y logra frenar el avance de este ciudadano y con un poco de ayuda lo rescatan. Una persona de la tercera edad es arrastrada por la corriente de la lluvia, en la cual yo me dispongo a socorrer al señor y ponerle un buen recaudo para que no sufra golpes que puedan afectar su salud. Las calles del sur de la capital lucían cubiertas de granizo. Transitar por la avenida Rodrigo de Chávez era casi imposible. Según informaron las autoridades de la Secretaría de Seguridad del municipio, debido a las fuertes lluvias se registraron 11 emergencias. Fue una tarde diferente en el centro de Quito. La imagen del hombre arrastrado por la corriente y las alcantarillas colapsadas fueron parte de lo que dejó el aguacero. Rápido, pero intenso. Fernanda Ceballos, 24 horas. Seis provincias del país permanecen en alerta naranja ante las fuertes lluvias. Ya son más de 15 mil personas afectadas en el Ecuador a consecuencia de esta estación invernal. Las lluvias continúan y a su paso van dejando inundaciones, ríos desbordados, carreteras bajo el agua, deslaves, miles de hectáreas de cultivo perdidas y familias enteras damnificadas. Esmeraldas, guayas, el oro y en la sierra Santo Domingo de los Áchilas fueron declaradas en alerta naranja la tarde del martes. Estas provincias se suman a Manaví y los ríos que están en la misma situación desde el pasado 7 de marzo. Hoy en Guayaquil se reunió el Comité de Operaciones de Emergencia Provincial. Aquí se identificó que a causa de las últimas lluvias 5.431 personas resultaron afectadas, 129 fueron evacuadas, 165 damnificadas, 1.863 viviendas afectadas, 24 casas completamente destruidas y 3 centros de salud afectados. Muchos de estos defectos se podrían evitar si es que durante la época seca los gobiernos autónomos descentralizados tuvieran la responsabilidad de ejecutar obras de mitigación del riesgo. En Salitre el nivel del río Vinces continúa más arriba de lo normal. Aquí aún no pueden hablar de cifras oficiales de daños y damnificados. Ayer se rompió Bebo, pero ya también soldamos el pedazo acá por el cementerio de Bernaza. Entonces tenemos todo el equipo trabajando y buscando más afectaciones. En Santa Lucía las evacuaciones no cesan. Este cantón fue declarado en emergencia la noche de lunes por su alcalde. Pudimos evacuar a 26 familias. En emergencia también está Juján. El 70% de su territorio continúa negado. Las aguas de los ríos Amarillo y Juján se niegan a bajar. Se mismo se está dando cuenta de que andamos en canoa y estamos inundados. Ya no tenemos cómo vivir aquí. Por ahora las autoridades prefieren no hablar de pérdidas económicas, al menos hasta que termine el invierno. Sin embargo, se estima que estas ya superan los miles de dólares. Según los reportes del clima, las lluvias fuertes continuarían hasta finales del próximo mes. Johanna Ramos, 24 horas. En el cantón Vinces, en la provincia de Los Ríos, las autoridades declararon la zona en estado de emergencia. Esto debido al desbordamiento de cuatro afluentes. Los estragos del invierno en el cantón han dejado cultivos y comunidades afectadas. En estas condiciones se encuentra la parroquia Antonio Sotomayor del cantón Vinces, en la provincia de Los Ríos. El desbordamiento de cuatro afluentes mantiene con acumulación de agua a las comunidades rurales, dejando viviendas aisladas. No tenemos cómo cruzar el carretero, ni salir para el río, para ningún lado. La comunidad de Bagatela es una de las más afectadas. El agua cubre en tres tramos la única vía de acceso amenazando con dejarla incomunicada. Siempre hemos pedido a través de la prefectura de que se le haga un levantamiento al carretero. Vinces fue declarado en emergencia por el Comité de Operaciones Emergentes. Para esto se han dispuesto la habilitación de dos albergues y brigadas médicas en los 13 sectores que se encuentran seriamente afectados. Existen ahorita cinco equipos preparados del Ministerio de Inclusión Social para inmediatamente desembolsar el bono, dependiendo de las condiciones también de afectación. Según los reportes de gestión de riesgos y emergencias, en la provincia de Los Ríos hay un total de 3.200 personas y más de 4.000 hectáreas de cultivos afectados. Martín Soto, 24 horas. El Consejo Nacional Electoral firmó convenios con la OEA y la UNIORE como parte de las actas de cooperación y observación internacional. Ellos junto con otras misiones participaron en un taller de capacitación. Ya están en el país las misiones de observación electoral y este miércoles recibieron una capacitación por parte del Consejo Nacional Electoral. Se trata de un proceso electoral sin precedentes por el número de candidatos, pero además porque por primera vez se elegirá a través del voto popular a los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El organismo además firmó los convenios de cooperación con UNIORE y con la OEA. Parte de los protocolos de cooperación internacional que ambas instituciones tienen competencia y sobre todo para dar las facilidades de lo que significa estar presente como observador internacional. La misión electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, fue invitada el 12 de febrero. Esto luego de generar un debate sobre si la traían o no. Es un privilegio volver al Ecuador a presenciar el carácter vibrante de la democracia ecuatoriana. La misión de la OEA estará conformada por 35 personas distribuidas en 18 provincias. Ese acceso y esa transparencia es lo que nos permite llevar a cabo nuestra tarea. Mientras que la misión de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, cuenta con 25 funcionarios y magistrados de los órganos electorales de América Latina. Que vienen desde México hasta Chile y eso le da por supuesto una pluralidad muy grande a la misión. Resaltaron que la observación electoral sería una garantía de transparencia en las próximas elecciones. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas. Mientras el Consejo Electoral define la forma de contabilizar los votos nulos en la elección de consejeros de participación por la vía constitucional, se busca invalidar esa elección argumentando falta de conocimiento de los candidatos por parte de los electores. La nueva Corte Constitucional tiene su primera prueba de fuego. Uno de los miembros de la Comisión Calificadora de la Corte Constitucional interpuso un recurso de medidas cautelares para que la Corte Constitucional suspenda la elección de consejeros de participación ciudadana y control social. Pero este pedido fue rechazado por la Corte. Ahora, si los miembros de la Corte no tuvieran el valor civil de otorgar las medidas cautelares, pero si aceptará trámite de la demanda, lo que implica que la demanda, la Corte es competente para proceder sobre el tema. Ahora se espera que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la demanda de inconstitucionalidad por omisión que presentó el mismo abogado Yarte, pero lo más probable es que la Corte se pronuncie después de este domingo que será la elección. Y ocurre que cuando tome la decisión, la elección ya va a estar hecha. Y claro, eso lo va a obligar a la Corte a darle efecto retroactivo al fallo de inconstitucionalidad. Salvo que la Corte se tape los ojos, que eso también está dentro del buto de lo posible, lamentablemente, pero que eso lo dan propio a la Corte Cervecera, ¿no? Una sentencia de la Corte Constitucional que invalide la elección de consejeros de participación ciudadana luego de ser elegidos a través del voto popular, bajo el argumento de que el CNE no ha organizado debates públicos entre los candidatos y no ha existido la difusión de sus planes de trabajo, se ve difícil. Pero políticamente podría tener una explicación según este analista. Esto me parece que puede haber sido hecho con un cálculo político a posteriori del proceso eleccionario para que la decisión se dé una vez de que se sepa medianamente cómo se van a mover las aguas en términos políticos. El tiempo en que la Corte Constitucional resuelva sobre la inconstitucionalidad de la elección de consejeros de participación ciudadana también cuenta, pues tienen miles de demandas represadas que decidieron resolverlas cronológicamente. Pero bueno, yo entiendo que los miembros de la Corte tendrán el valor de decir lo que tienen que decir en el momento oportuno, porque recuerden que si bien hay orden cronológico, el orden cronológico es por clase de caso y no hay muchas demandas de institucionalidad por omisión pendientes. En todo caso, organizaciones políticas y ciudadanas buscan por varias vías restar legitimidad a la institución o incluso invalidar la elección de los consejeros de participación ciudadana. El punto de fondo es que las facultades del Consejo de Participación, sobre todo las de designación, originalmente corresponden a las legislaturas y el Ecuador debería volver en ese sentido. La Corte Constitucional tiene su reto frente al tema y el voto nulo de acuerdo con el reglamento que apruebe el CNE quedará en manos de los ciudadanos. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. En medio de conflictos del Consejo Nacional Electoral, incapaz de lograr acuerdos y resolver, dejó en manos del contencioso electoral para que defina el reglamento de votación del voto nulo en el procedimiento de contabilización del voto nulo para la elección del Consejo de Participación Ciudadana. El contencioso tiene toda la presión encima, pues faltan solo cuatro días para las elecciones. En medio de gritos y empujones, los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social intentaron ingresar al pleno del Consejo Nacional Electoral, que definiría el reglamento para el escrutinio de consejeros y consejeras de participación ciudadana. ¡Y no nos moverán! Finalmente, los postulantes ingresaron al pleno electoral y fueron escuchados por los consejeros de la entidad. Ellos planteaban que la votación para los candidatos al Consejo de Participación sea transparente y clara, ya que dos de los miembros del Consejo Nacional Electoral proponían que la contabilización de votos nulos sea fraccionada. Votos varios que ustedes van a obtener no se pueden, no se pueden convertir en papeletas, no se pueden. Consiguientemente, no hay cómo comparar papeleta con papeleta. Hay que comparar fracciones de voto con fracciones de voto. Para poner en contexto, hay 43 candidatos a ser miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 28 hombres, 11 mujeres y 4 de nacionalidades y del exterior. El elector debe escoger hasta 3 hombres, hasta 3 mujeres y uno de las nacionalidades. Y si anulaba la papeleta de las mujeres, serían 3 votos nulos. Si hacía lo mismo con la de los hombres, serían otros 3 nulos. Y si anulaba la de las nacionalidades y pueblos, sería un solo voto nulo, que sumaría 7 votos nulos. Pero para los candidatos esto sería ilegítimo. Se pretendía ver la cara al pueblo del Ecuador con una reglamentación que contenía un algoritmo matemático falaz. El reglamento definía la contabilización de los votos. La consejera Acero y el consejero Cabrera votaron en contra de ello, mientras que la presidenta Atamain definió que sea el contencioso electoral quien tenga la última palabra antes del domingo. A cuatro días de las elecciones nosotros no podemos estar haciendo reglamentos que pueden incluso confundir a la ciudadanía. Que se eleve a consulta al tribunal contencioso electoral es válido. Nosotros no podemos renunciar a la necesidad que otras instancias se pronuncien. Esta resolución se da después de que la Organización de Estados Americanos pidiera al Consejo Nacional Electoral que a la brevedad posible decida cómo se contabilizarán los votos nulos para la elección de autoridades del Consejo de Participación. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. Más noticias, amigos. Ecuador ratifica su apoyo al proyecto ProSur que busca reemplazar a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. El presidente Lenín Moreno viajará a Chile a una reunión con varios jefes de Estado que apoyan la iniciativa. Al encuentro están invitados siete países más de la región. Por favor, por favor. El próximo viernes 22 de marzo el presidente Lenín Moreno viajará a Santiago de Chile, ciudad donde se darán cita a varios mandatarios sudamericanos, como una de las primeras acciones en respaldo al Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina, ProSur, organismo impulsado por los mandatarios de Chile y Colombia, con el que se pretende reemplazar a una agónica UNASUR a la que hoy se le da la espalda. Vamos a reemplazar esa organización caduca que se generó para cuidar dictadores. Voy a estar el día viernes y voy a hacer un anuncio importantísimo para que vean que todo lo que ven ustedes en más de una ocasión en redes son una mentira tramada, armada, armada, así como armaron la farsa del 30S, así como armaron la farsa de los del Uncoto. El pasado 13 de marzo el gobierno ecuatoriano dio a conocer su decisión de abandonar la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR, cuya sede se encuentra en las afueras de Quito. Allí construyeron un edificio de casi 40 millones de dólares, la vamos a entregar a nuestros indígenas, a nuestros montuvios, para que hagan su universidad. Estas declaraciones se las emitió la mañana de este miércoles en Anconcito, provincia de Santa Elena, donde el primer mandatario encabezó la entrega de 305 viviendas como parte del plan Casa para Todos. Moreno ratificó su compromiso de usar el financiamiento obtenido mediante multilaterales de crédito en programas sociales. Préstamos internacionales de los organismos más grandes, más importantes, más destacados de las finanzas internacionales para los programas sociales. Esta es la segunda entrega que se realiza en lo que va del año. La primera fue en Manaví, donde se otorgaron 670 viviendas. El gobierno ha ofrecido entregar 80 mil viviendas en 2019, 80 mil en 2020 y en 2021 otras 40 mil. En los primeros 18 meses de gobierno, según cifras del Ministerio de Vivienda, se han entregado 29 mil 773 casas e incentivos de vivienda en el marco del plan gubernamental. En Anconcito, provincia de Santa Elena, Carlos Acoto, 24 horas. A propósito, el vicepresidente de la República, Otto Zodden Horsner, participó hoy en un acto de entrega simbólica de cheques por un valor de 65 mil dólares en créditos para mejorar la productividad en Santa Elena. El evento contó además con la participación del presidente de Ban Ecuador, Jorge Guáter, y el gobernador de la provincia, que felicitaron a los comerciantes, artesanos y productores por confiar en la banca pública. Pedir un crédito es un acto de optimismo puro, puro y duro. Es creer en tus capacidades, creer en las condiciones que el país está creando para que tu idea, tu proyecto sea exitoso y, ¿por qué no?, sea un ejemplo como el de Juan Carlos de que también podemos pensar en cosas diferentes, en cosas nuevas, que nos traigan y que, como dijiste tú, que nos vean como lo que podemos ser de tú a tú con quien sea, con cualquier país. Esos somos los ecuatorianos, tenemos esa capacidad. El ministro de Finanzas acudió al legislativo para explicar los acuerdos con los organismos multilaterales, pero no dio detalles de las condiciones de estos préstamos. Aseguró que darán más oportunidades para atraer inversiones al país y anunció reformas a leyes. Richard Martínez compareció en la Asamblea Nacional. La Comisión de Desarrollo Económico lo recibió y allí recalcó el apoyo de los organismos multilaterales al Ecuador. Le dota al país de una mejor imagen, de mayor credibilidad para lograr atraer más inversiones. En este año Martínez dijo que se esperan 4.622 millones de dólares de los siete multilaterales. De esos, 1.403 millones de dólares los entregará el Fondo Monetario Internacional. Varios de estos recursos también para financiar a través del Bede a los proyectos de los gobiernos autónomos centralizados. Agua para todos, que también es parte del gasto social. Los legisladores hicieron algunas preguntas. ¿Cuántas personas más? Porque a la gente hay que avisarle ya con tiempo si le van a sacar. En algunos casos habrá desvinculaciones, en algunos casos habrá contrataciones con otras escalas salariales. Estamos hablando de menos del 5% de la nómina total del gobierno que ha crecido de manera importante en los últimos años. Si va a haber o no va a haber un ajuste adicional en este año o en los próximos años. Hay que hacer un ajuste, pero un ajuste responsable. Un ajuste que nos permita transitar de manera gradual. Martínez además anunció la presentación de reformas al Código Monetario, al Código de Finanzas Públicas, además de reformas laborales y una reforma tributaria para el mes de octubre. Deberíamos primero evaluar qué ha pasado con las dos primeras y luego ver si es necesario lo mejor reformar las que aprobamos. Porque parece que hay demandas del sector empresarial fuertes, presiones fuertes, que de pronto están impulsando otras reformas. Para Martínez es temprano decir los temas que estas reformas van a tocar, ya que están analizándose. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. A menos de 24 horas del cierre del proceso de impugnaciones para el concurso de Fiscal General se han presentado tres en contra de Merck Benavides y una en contra de Juan Bisueta. No vamos a desalojar, yo voy a tratar de conversar. El entonces jefe de la escolta legislativa durante la revuelta policial del 30-S del 2010, el coronel Rolando Tapia, es uno de los impugnantes contra el actual juez de la Corte Nacional que quiere ser Fiscal General, Merck Benavides. Avalizó todos los procedimientos que se hicieron en las instancias inferiores. Haber dado el visto bueno al tribunal, que fue quien me sentenció a tres años de prisión, cuando uno de los jueces que conformaban ese tribunal no constaba ni siquiera en el cuadro de elegibles. Consiguientemente ese tribunal no era el idóneo para sentenciarme y sin embargo se me sentenció y tuve que pagar con la cárcel tres años. Su abogado sostiene que tiene todas las pruebas para demostrar que Benavides no tiene la probidad notoria que requiere el cargo de Fiscal General. El señor abogado Merck Benavides no representa para quienes hemos sido abogados de las víctimas de la infame persecución del correísmo una garantía. Granja afirma además que la actitud de Merck Benavides como presidente del entonces tribunal de casación hizo que se mantenga una sentencia injusta de tres años contra el coronel Rolando Tapia. Existían presiones del gobierno, tenían que cumplir ciertas consignas, en este caso usted sabe, el caso 30 de septiembre fue un caso netamente político. Esta es una de las tres impugnaciones que tiene en su contra Benavides, que es el segundo mejor puntuado del concurso y que viene reclamando transparencia al Consejo Transitorio porque según él merece estar en el primer lugar. Si este señor va a ser el Fiscal General del Estado, yo le digo de antemano, con anticipación, yo tengo mucho miedo. Este señor no puede ser Fiscal General y en la audiencia nosotros vamos a presentar argumentos de hecho y de derecho. El exdirector del Consejo de la Judicatura Transitorio, Juan Bisueta, también tiene una impugnación en su contra. Son cuatro en total hasta este miércoles y el plazo para impugnar a los postulantes vencerá a las cinco de la tarde de este jueves. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Más noticias aquí en 24 horas. La ministra del Interior, María Paula Romo, calificó de maniobra política el pedido de acción constitucional de protección en contra de 153 funcionarios públicos, incluido el presidente Lenín Moreno. Nathalie de Nóbrega informa. La titular de la cartera del Interior aseguró que la citación a la audiencia pública del próximo primero de abril, en donde fueron citados los 137 asambleístas. Todas las autoridades de control, la ministra María Paula Romo, el procurador Íñigo Salvador y el presidente de la república, no se trata ni de un proceso civil ni de un proceso penal. Romo asegura que no queda claro cuál es el supuesto delito violentado. No se establece cuál es la falta porque es una acción de protección y en realidad nosotros creemos que es una maniobra judicial de los denunciantes. En este tipo de casos, por el tipo de recurso constitucional del que se trata, la jueza no analiza nada más que hay un ciudadano que pide que se esclarezca un derecho constitucional. No es la primera vez que la Asamblea Nacional está en uno de estos procesos, tampoco es la primera vez que el Ministerio del Interior. Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, aseguró que el demandante es parte de una organización cercana al expresidente Rafael Correa. Eso no significa que ya se inicien las acciones de investigación que son paralelas y que además la tiene que realizar la Fiscalía General del Estado. Los hechos que originan esta acción de protección tienen que ver con el audio filtrado entre la presidenta de la Asamblea Nacional y la ministra del Interior, en donde presuntamente se habla de bloquear una investigación en la Asamblea sobre la denuncia de supuestas empresas offshore vinculadas al presidente Lenín Moreno. La asambleísta Sofía Espín y la abogada del expresidente Rafael Correa y Adira Cadena serán juzgadas como presuntas autoras del delito de fraude procesal en grado de tentativa. Así se determinó hoy tras reformular los cargos en su contra. Fue una audiencia corta pero determinante para el futuro de la exasambleísta de Alianza País Sofía Espín y el de la abogada del expresidente Rafael Correa, Yadira Cadena. A ambas se les formuló cargos por el delito de tráfico de influencias dos meses atrás. Sin embargo, este miércoles, tras una reformulación de cargos, el ilícito varió a fraude procesal en grado de tentativa. Con ello, la pena máxima que podrían enfrentar disminuyó de cinco a tres años de prisión. La fiscalía obra de una manera objetiva e imparcial y no debe de guiarse de pronto porque se trate el primero de un delito que tenga una pena mayor. Se debía haber dado un dictamen abstentivo por no encontrarse los elementos constitutivos del tipo penal de oferta de tráfico de influencias. Podremos demostrar la legítima inocencia de nuestra defendida. Durante esta diligencia, el fiscal general subrogante Edmundo Briones anunció cuatro elementos de convicción nuevos que probarían la necesidad de variar la calificación jurídica. Uno de ellos, que la abogada Yadira Cadena estuvo presente en la audiencia preparatoria de juicio por el secuestro al político Fernando Valda. Formó parte de la defensa del señor expresidente de la República. La instrucción fiscal que estaba por concluir en unos días se extenderá 30 días para garantizar la defensa de las procesadas. No obstante, Sofía Esvin está prófuga en Bolivia. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El juez nacional, Marco Rodríguez, dictó autodellamamiento a juicio en contra del ex superintendente de comunicación, Carlos Ochoa, como presunto autor del delito de falsificación ideológica de documento público. La etapa de juicio quedará suspendida hasta que Ochoa retorne al país. Menos de una hora le tomó al juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, leer su resolución respecto a la audiencia preparatoria de juicio en contra del ex superintendente de comunicación, Carlos Ochoa. Tras argumentar que el exfuncionario se arregó funciones ajenas a su cargo para sancionar a radiodifusoras, el magistrado resolvió dictar autodellamamiento a juicio en contra de Ochoa. Por considerarlo presunto autor del delito de falsificación ideológica. Durante la audiencia preparatoria de juicio, la fiscal general encargada, Ruth Palacios, expuso que de forma consciente, Ochoa modificó el sentido de la transitoria sexta de la ley orgánica de comunicación, cambiando el artículo 102, que regula medios televisivos y de video, por el artículo 103, sobre contenidos musicales. Con ellos sancionó a ocho radios, con multas que en conjunto alcanzaron los 28.320 dólares. Ahora estamos hablando que por presuntamente resoluciones emitidas por mi defendido de la Supercom, eso es falsificar. A pesar del autodellamamiento, la etapa de juicio quedará suspendida, pues Carlos Ochoa se encuentra prófugo del país. Un juez nacional indicó que se va a solicitar a Interpol que colabore con la aprehensión del procesado, para que de esta manera pueda continuar la etapa del juicio. Regresar al país sería para tener a través del tribunal una declaratoria de inocencia, pero no existen las garantías. Según Chimborazo, Ochoa se encuentra en Bolivia, esperando una respuesta a su pedido de asilo político. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Tras la entrega de los 13 millones y medio de dólares por parte de Tomislav Topic, la Secretaría de Anticorrupción insiste a la Fiscalía para que continúe con la investigación de lavado de activos, donde se menciona al empresario, al ex vicepresidente Glass y a su tío Ricardo Rivera. En la audiencia de revisión de medidas, el abogado de Tomislav Topic lo dijo. Se han entregado los 13,5 millones de dólares. Hoy el secretario de Anticorrupción, Iván Granda, lo reiteró. Ya no se habla de entrega a plazos o de cruces de cuentas con el Estado. Los 13,5 millones de dólares fueron depositados y están en manos de Inmobiliar. 12 millones y 100 mil dólares llegaron a las cuentas de Inmobiliar en 14 depósitos con fechas 15 y 18 de marzo. Sumado a los 309 mil dólares de una retención judicial hecha a la cuenta de Telconet y al cheque de un millón de dólares que entregó la compañía Inmobiliar hace dos semanas. Sin duda es un buen trabajo que lo ha ejecutado también la Administración de Justicia. El ministro Granda al ser consultado sobre Citopic hizo esta entrega a destiempo y las responsabilidades que cabría una vez que el juez ordenó abrir un proceso por ello. Esta fue su respuesta. Lo cumplió fuera del plazo. Ya el fiscal y los jueces tendrán que determinar. Nosotros no somos jueces. Nosotros somos del Poder Ejecutivo. El fiscal que llevó el caso tras la audiencia lo dejó claro. El señor juez sabrá resolver con la conforme a derecho y ya dispuso en una providencia efectivamente que se proceda a la investigación del 282. El exfiscal Antonio Gagliardo opina que esta investigación, pese a ya haberse entregado el dinero, debe continuar. Ojalá que no archiven mañana, qué sé yo, aquí hay un incumplimiento y deberá ser investigado. Mientras, no hay que olvidar que a la par avanza el proceso de investigación en el que se ordenó la entrega de los 13,5 millones de dólares como evidencia de la corrupción, la investigación por el delito de lavado de activos. La fiscal tiene un gran cometido, establecer ya las condiciones de responsabilidad de los involucrados. En este caso, el señor Rivera y el señor Glass. El artículo 317 del COIP establece como responsable de lavado de activos a la persona que en forma directa o indirecta tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera de activos de origen ilícito, por lo que Antonio Gagliardo asegura que en esta investigación no hay que olvidar a Topic. Bueno, ¿qué pasa con este señor que lo involucra a todo el mundo, lo nombra a todo el mundo y no le pasa nada? Llámala poderosamente la atención. La fiscalía se pronunciará mañana en rueda de prensa. Dayana Monroy, 24 horas. Otros temas. En una zona limítrofe entre Jipijapa y Paján, en la provincia de Manaví, la policía descubrió 30.000 plantas de marihuana que se encontraban en siete parcelas. Los uniformados allanaron cerca del sembrío un inmueble donde se almacenaba y conservaba la droga. Entre la vegetación espesa de Jipijapa y Paján, provincia de Manaví, se habían sembrado las 30.000 plantas de marihuana. Desde este panorama aéreo se evidencia que el sembrío se ocultaba entre cultivos de cacao, café y maíz. Agentes antinarcóticos empezaron las investigaciones en febrero, pero ahí no se podía visualizar el sembrío por el tamaño de las plantas. Las plantaciones ya estaban de aproximadamente entre dos y tres metros de altura. Si se habrían dado cosechas, la misma población indicó que no es la primera vez que sacaban la droga desde este sector. La operación no hubo detenidos, pero el principal sospechoso es el dueño de todos los terrenos, quien será investigado. Primero por cultivo y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. En este inmueble se encontraron tres armas de fuego, 30 municiones, urias, semillas, bombas para fumigar las plantas y alimentos perecibles. Un material para el proceso, en el mismo lugar en las mismas casas se podría procesar. De cada planta se podría obtener 50 gramos de marihuana. En total se pudo haber procesado una tonelada y media de droga. Con estos sobrevuelos también se pretende encontrar pistas clandestinas, donde aterrizan o despegan ilegalmente aeronaves cargadas con droga. Un adulto mayor asesinó a puñaladas a su pareja, una mujer de 60 años, en la vía Laurura, en el cantón Daule. Tras cometer el crimen, el sujeto intentó suicidarse, pero fue auxiliado de inmediato y permanece hasta el momento hospitalizado con custodia policial. El detenido es Luis C. de 70 años de edad. Es sospechoso de haber asesinado a Rosa B. de 60, su pareja de toda la vida, pero de quien ya se había separado meses atrás. Todo habría comenzado con una fuerte discusión que se transformó en gritos de auxilio según los vecinos. Preocupados, los moradores de la etapa magna de la urbanización Villa Club, situada en la vía Laurura, alertaron a la ciudadanía de que en la vivienda de la Oroxisa algo ocurría. En el lugar donde funcionaría la sala comedor, en el piso, la persona se encontraba en la posición de cúbito dorsal, con presencia abundante de líquido sanguíneo. Y es que había recibido varias puñaladas. El cuerpo presenta varios cortes producidos por una arma cortopunzante. Cerca del cuerpo incluso estaban las armas. Dos cuchillos, inclusive se está valorando otro cuchillo más, serían tres. E inclusive hemos encontrado una nota en un sobre de manila, la cual será motivo de análisis pericial. Se conoce que se trataba de una carta de despedida que Luis C. le dejaba un familiar, luego de asesinar a Rosa B. Y él también intentar quitarse la vida. Había intentado cortarse, presenta una herida a la altura del cuello. Recibió rápida atención médica de los guardias privados, quienes lo trasladaron a una clínica del sector donde le dieron los primeros auxilios y luego lo derivaron al hospital del Guasmo, que es donde permanece custodiado. Se están realizando diligencias conjuntamente con fiscalía para realizar el levantamiento del cuerpo. De acuerdo con la Policía Nacional, al momento del crimen en el segundo piso de la casa, habían niños asustados. Quienes al escuchar en primera instancia la bulla y la pelea se habían encerrado en un cuarto hasta que fueron atendidos por personal de seguridad. Eran los nietos de Rosa B. Estaban a su cargo. Tres menores más que pasan a conformar la larga lista de afectados. Que deja el alto número de casos de femicidio. En Ecuador sus citados. Luisa Mariere, día 24 horas.